Hola, hoy vamos a explorar los fascinantes animales que podemos encontrar en la maleza. Animales que puedes hallar incluso en tu sector. En cualquier área donde haya campo son de los más comunes. Hoy nos encontramos en la provincia de La Vega, República Dominicana. ¿Estás listo para este viaje? Pues empecemos con el contenido de hoy. ¿Sabes? Hubo una vez donde grabé un video sobre una araña cangrejo justo en este lugar. Un visitante nos comentaba que al parecer la persona que grababa sufría de Parkinson. Según él, ¿por qué la cámara se movía demasiado? ¿Quiénes padecen de ello? Siguen siendo personas, en mi opinión. No obstante, pasemos a explicarle por qué se movía tanto esta hermosa criatura. Antes de continuar con nuestros contenidos habituales. Acontece que esto es parte de la maravilla del guión. Donde estuvimos disfrutando cómo bailaba dicha araña cangrejo que se encontraba en una de estas espigas. Al hacer bastante viento, y ser una rama tan delgada, se mueve con bastante facilidad. Haciendo que, aunque la cámara en ese momento estuvo estática, la araña bailaba de un lado al otro. De hecho, la misma era bastante pequeña. Puedes verlo justo acá, y contactarlo con tus propios ojos. Lo bueno de esto, es que nos ha dado la idea de crear un nuevo contenido, que es el que estamos viendo. Donde vamos a ver los animales más comunes, que podemos encontrar en la maleza. Iniciamos nuestro recorrido observando esta planta inusual. Pero que abunda bastante en el campo. Acá, encontramos una serie de insectos, que no son perceptibles a simple vista, cuando andas deambulando o recogiendo el campo. Al menos, que prestes atención a los detalles. Para las personas, suelen ser imperceptibles, ya que los ignoramos casi por completo. Al menos, que estos nos piquen, como podrían ser, en el caso de los mosquitos, avispas u hormigas. En la tierra, podremos encontrar diversos tipos de animales, tanto mamíferos como reptiles. En este caso, observamos la madriguera de un nido de ratas. Donde, en ocasiones, asoma la cabeza, una cría de ellas. Estos animales construyen una serie de túneles y búnker, donde anidan una gran cantidad de las mismas. Son presa fácil de los hurones, quienes cavan con bastante astucia dentro de estos túneles, cazando las ratas. Además, son el alimento principal de las lechuzas. Vemos que la naturaleza nos ha obsequiado este racimo de banano. Mientras que, acabamos de encontrar una avispa. La avispa de papel. Recibe su nombre, gracias a que sus panales los construyen con una especie de papel, creada con su saliva. Allí, deposita sus huevos, donde van a eclosionar sus demás compañeros. Los cuales se van desarrollando dentro de un pequeño saco. Dentro del panal. Es posible que este ejemplar se esté alimentando. No suelen ser agresivas, al menos que las moleste demasiado. O intentes atraparla. Esto, cuando se encuentran explorando. No intentes molestar un panal, pues te van a picar. Este ejemplar, pareciera un trozo de basura. No obstante, al fijarnos detalladamente, vemos que su estructura, no es algo al azar. Hay un poco de inteligencia detrás. Esta hormiga se desplaza por la superficie sin saber que se esconde dentro de esta estructura. Pues está buscando alimento, no discrimina demasiado. Vea la escena, pues se da cuenta que no hay nada allí para ella. Pero sí para nosotros, quienes vamos a explorar en este árbol de hobo, donde lo acabamos de encontrar. Al mirar por dentro, hemos encontrado una especie de tejido, similar a la seda, que al tacto se siente como si tocaras algodón. Es esponjoso y fibroso. Si vemos más a profundidad, vamos a encontrar a un pequeño incepto. Al intentar extraerlo, lo hemos lastimado un poco. Esperemos que se recupere. Pero acá podemos contactar de qué se trata. Es probable que este ejemplar emire a de allá, para convertirse en otra cosa, igual como ocurre con las polillas y las mariposas. Sigamos explorando. Todo esto estamos haciéndolo en unos pocos metros cuadrados. De tal modo, que la vida se encuentra por doquier, en el campo. Guau. Qué enorme abeja. Polinizando estas flores para nosotros. Qué preciosura. Las abejas polinizan las flores sin darse cuenta. Pues, cuando vienen a una de estas, sin notarlo, se impregnan de las esporas que tienen estas rosas, estas flores. Cuando se van a la otra, pues le pasan una sustancia en color amarillo o naranja, llamada polen, los cuales hacen que salgan los frutos, que se reproduzcan los árboles, que se reproduzcan las flores, que las frutas puedan surgir. Acá encontramos una larva con unos pelillos extraños. Según algunos documentales que he observado, esos animales que tienen esos colores brillantes, suelen ser venenosos. Más este que tiene esta apariencia amenazante. Posiblemente, no sea ningún peligro para el humano. No obstante, no nos vamos a arriesgar. Al mirar al suelo, podemos confundir un animal con un trozo de tierra o de basura. Se trata de esta pequeña araña en color marrón. Casi imperceptible ante nuestros ojos, al menos que prestemos ascensión y la hagamos zoom óptico, como acabamos de hacer justo hoy. No es más grande que una uña, en el caso de este ejemplar. Los arácnidos son comunes en nuestra isla. De igual modo, los insectos poladores suelen habitar en los campos, como es el caso de la libélula. Un análisis porcatus, hace su presencia, dejándonos ver sus vistosos colores. En este caso, nos modela su característico color verde. Este animal, es confundido con el análisis callego, que se encuentra en República Dominicana. ya que el amiguito que tenemos acá, es de origen cubano, y se encuentra bastante disperso, en la isla La Española. De él, tenemos contenidos en nuestro canal, en específico. Mientras, sigamos explorando. Esta oruga en color verde, nos sorprende con su gran habilidad, al desplazarse. Se trata de la oruga Erilingi. Esta, a pesar que es en color verde, va a tener una metamorfosil, transformándose, en una polilla en color marren, con unos colores anaranjado, en sus aras inferiores. Por otro lado, nos encontramos con un pequeño saltamontes, en color marrón. Es perceptible, ante la superficie verde. No obstante, si se encuentra en la hogarasca, es bastante fácil de confundir. Y las mayorías de veces, apenas, si es notado, por algún cazador, de este animalito. Sin dudas, estos no son ni la punta del iceberg. En este lugar, existen infinidades, de animales, unos exóticos, y otros comunes. Unos inusuales, y otros que, jamás habías visto. Acompáñame, en esta grandiosa aventura, donde vamos a explorar, todos los reinos del mundo animal. No olvides suscribirte, a nuestro grandioso canal de YouTube. Y para tus donaciones, puedes hacerlo, dándole al corazón, o dándole a unirse. Estas personas, las estaré mencionando, en nuestros próximos videos. Soy Ereiko Sánchez Cabrera, nos vemos con mucho más. Adelante. Bien, ¿Sú más grande? Sí, ¿Sú más grande? Sí, ¿Sí? ¡Gracias!